Doble cita dominical para nuestros representantes en la tercera división y además de especial importancia para el club deportivo Marcha Malo. Y es que el equipo Gallardo recibe en la Solana a partir de las 4 de la tarde a un rival directo en la pelea por la permanencia como es el Madrid Ejos. Los toledanos acompañan a los Gallardos en los puestos de descenso a preferente, aunque suman 5 puntos más, consecuencia de los 8 empates firmados durante el presente curso. Escasos de gol, el Madrid Ejos es un combinado serio atrás, lo que le permite arrancar muchos puntos en diferentes citas. Una virtud de la que adolece el cuadro Marcha Malero, tercer equipo más goleado de la categoría, un mal a corregir para empezar a salir del pozo. También con muchos goles en contra, 21, pero con más a favor, 24, el Azuqueca ve la vida con bastante más optimismo, el que le dan los 28 puntos que ha sumado, que le sitúan quintos en la tabla, aunque igualado con el segundo clasificado. Este domingo, a partir de las 12 del mediodía, los de Miguel López reciben a un Illescas que llega lanzado al San Miguel. Con tres victorias consecutivas, los toledanos han ascendido hasta la novena posición de la tabla y están a 7 puntos de un Azuqueca que no conoce aún la derrota ante su público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!